le baila octubre no me la conté que sos octubre que haces octubre como dice que le va caballero me parece me parece que vamos a tener que hacer esa es la que la vamos a tener que arreglar a la piña noviembre más vale que sigue me acabamos trasero estoy invito en mi topolus no te metas machete esto entre yo y octubre no para que lo desconocía el machete boludo correte machete pelotudo correte correte con el lectura está todo piola amigo esto se arregla los puños limpios más vale que si este es el duende verde olvidate que se la redoy para che pelea amistosa esto es una pelea amistosa una gorra la gorra no olvidaste olvidate olvidate octubre te gané te gané te gané octubre pero te gané se está escapando te gané octubre la próxima vez dónde está que hace ahí pero que te pare de mano la próxima que no sabe bajate bajate amigo porque me encargas de machete la concha de tu hermana bajate que haces calva como dice que le va ahí está octubre seguimos lo nuestro no seguimos más vale que si machete la concha de tu madre pero dejen de pegarse amigo pero es una tradición que tenemos con octubre o no octubre no te habrás curado no hijo de puta olvidate que somos amigos olvidate está todo más que piola mirá dónde viste un caballo que pegue piña en vez de patadas olvidate que soy ese el mismísimo el mismísimo de que te duermo turé te duermo te duermo una mamá no no me la conté no olvidate 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 que me la hizo el octubre me hizo B noviembre y diciembre y enero todos juntos no me la conté que te habrá recurado pelado eh no no pero con el octubre está todo peor amigo siempre que lo veo hacen una pelea amistosa a muerte el chabón me revive porque es médico ¿entendés? el chabón sabe octu octopus espera para el otro lado le está haciendo al aire ahí nooo what the fuck el caballo volando no me la conté que salí volando loco que pasó no recuerdo nada y la guacha venía a corte regalada le dije que venga y un trago yo le convidaba me dijo que nada que ver que ya me chupaba la pija por doscientos pe 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 por doscientos pe 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 la pija por doscientos pe 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 argento te gustó te gustó te gustó octubre nuevo sencillo para la banda que tenemos olvidate amigo nuevo hit no sabía octubre logró de blubertrotter quantum galaxy nivea formense city protect 1.8 turbo la camberita muchachos la camberita la camberita muchachos no tengo la puesta la campera pero ya la vas a ver octubre bueno más vale que si octubre y que hace que hace con este que hace con este no este calvo vos sabés está todo piola me 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 segundean todo el calvo más vale que si octubre vos sabés que si octubre alguien tiene una agüita eddy eddy como te recabó a piña octubre bueno pero contale octubre cuánto van los resultados 3 a 1 que empatando octubre te dormí tres veces vos una tres veces ya le ganaste octubre no amigo yo le gané tres veces que dice con octubre tenemos la famosa costumbre de que cada vez que nos vemos nuestros saluditos es una peleita a muerte oye oye me pueden dejar en paz que lo necesito por favor que necesito agua la matamos la hacemos pollo quien esta hacemos pollo no gimas no gimas que todavía no arranque sólo la puntita mira un pijazo pijazo ahí me hace donde vino eso toma para para que pelea si quiere que te diga un piropo en el cielo las estrellas en el campo el aguacero y el consolador que tengo en la mano que apiola con tu pelo por olvidarte a terriba piropaso toma toma olvídate que el pene no duele loca mira ve octubre se lo come todo y no dice nada no me la conté que rompí un plato en mi casa la concha de tu mano bueno rompí plato mental gente rompí un plato mental cualquier cosa estoy muerto tiramos un toque de ketchup y nadie vio nada está todo bien loco y para para que tengo que limpiar el plato la concha de tu madre amigo rompí un plato ya está el verdadero mala leche amigo la concha de tu madre y quién es este hombre hola 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 está bien no estoy muteado boludo estoy limpiando el plato roto que acabo de tirarlo amigo y se pija y va a venir mi mamá preocupada diciendo nene que lo que hace compadre la concha de tu madre a ver para cualquier cosa ustedes me dicen que me están diciendo es todo todo piola hola 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 no se le escucha nada no no porque estaba 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 en un cum pero por qué lo carga así porque me dijiste cargalo y vamos ah pero hace dos horas te dije no sé que quiera hacer ahí donde está tu amigo ahí bueno amigo me chupo la pija que pasa si es un plato roto nada amigo tampoco que soy judío olvidate no pasa ninguna olvidate amigo después lo limpio en la camperrita concha de ultramar che muchachos rompí un plato neuronal y lo estaba limpiando pero al final después me arrepentí dije me chupan la pija el plato lo limpio cuando termino el stream neuronal no? jajajaja nos revimo uuuh que es stream? la de Tukulimi y Ross Biff ah no rimaba muy peor pero bueno te tiene que dar un saque pasa que no me puedo poner la camperrita a la camperrita porque acabo de tener problemas con la ley entende? entonces me hago acá el desapercibido cualquier cosa prefiero quedar como un asesino serial que hacer un hombre con problemas con la ley olvidate que si ah y si me ven con esta máscara no soy Eddie eh mi nombre es Tiro al Blanco no porque soy el caballo del zorro entende? Tiro a Blanco se llama? el caballo del zorro tiro al blanco porque corro como el viento mirá ma 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 y esta de quien es? pinta vueltita? pinta vueltita? va a llevar... va a llevar una vueltita? veni, veni zupita mi shielder bueno guacho me re dejo el pelado escucha calvicie rompí un plato boludo acá al lado del mouse tenía un plato y lo re rompía la mierda y por eso me quedé fk qué onda dónde andan me vine a comprar comida porque me estoy medio desmayando ahí vuelvo al hospital ah bueno pillo tu mamá puta no con la vieja no otra vez me dejó tirado el pelado qué onda amigo concha de tu hermana qué hace chalindromo estás con el ricky puede ser escucha amigo estoy en cana que voy a estar con el ricky amigo no me la conté compañía otra vez boludo ah vos le robaste la patrulla bien ahí amigo olvidate yo le hice la de judini sabe que pestañe y en una gris rara de hoja aparecí en el arbusto del hospital ni en pedo me llevan eso compañero vos sabés nuestro código antes muerto que que vivo arremólico bueno vale entonces qué onda querés que te salve o algo no me quiere si compa venía a buscarme a la cárcel amigo a la cárcel cárcel tipo la que está en el desierto la que está en la loma de la pija amigo uy amigo pero vos sabés amigo repongo el pecho por ti y me vale que sí y lorenzo obvio yo no te dejo tirado ni a palo al menos que sea por droga ahí sí olvídate mi nombre así que nada compañero voy para allá más vale que sí roger federer que mira mira cómo es tu nombre damisela en apuros no para nada cómo puede pensar eso de mí caballera ya pero mira mira te lo digo pero déjame estar acá obvio obvio que sí mientras más lejos mejor ahí está mirá me agarro me agarro no me quieren dejar rimar amigo mirá ves que el freestyle city en eliminaciones limitaciones quise decir vela vela la su**a vela la su**a bien bien ricky bien ricky bien guacho seguiste el levado de los pibes perdón hermosa perdón ¿en serio te llamás vela? no 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 amigo te juro que no le iba a hacer nada nada más quería saber si me estaba jodiendo vela qué lindo nombre me gusta mucho vela vela significa que ella vela la concha de tu abuela no no uuuh amigo pregúntame si flexiono las patas rey los caballos caen de pie amigo el único animal en el mundo que cae de pie puede caer de donde quiera pero siempre cae de pie olvídate que es por ahí cornudo che amigo salió la alerta uno siete cero siete coma siete uno siete dividido siete al cuadrado ocho ok 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 y el caballo te lastima con el pene vale la de n la última vez que vino una guacha ja comió pene rime pene con pene y esto lo gritaron esto está lleno de penes ché escúchate calvo hijo de mil puta de raise el roll royal ricky vamos a buscar al braga que está preso ok o no ok vamos el machete está re duro machete está en cualquiera compañero che ricky no se hundia no se hundia ricky ricky martin no se hundia a buscar al braga ricky uuuh uuh uuh no me escucha che me escuchan si ricky me se hundia a buscar al bragas o me prestas tu auto olvídate no nos vamos y vamos ya solo miembro de los trover blotter chotter poker quien es miembro uuh amigo abriste la puerta al revés no me la conté que le rompiste el auto al ricky Dale Ricky Dejala esta sucia Ricky Rejala la sucia y vení conmigo Ella no te dará lo que yo te doy Ricky, olvidate Ricky no me puedo dejar por esta Suripanta barata Ricky Yo y vos tenemos historia Ricky Dale Ricky No Ricky no me la conté Si Ricky no es mío no es de nadie Chirusa No, no me conté que tenés un fitopae Mirá este Te jugo una carrera Vos con el fitopae, yo con el rolropilrorro ¿Qué te parece? Más vale que sí, rey Igual esto está con cuatro personas Más vale que me vas a ganar Mirá, la carrera es hasta la cárcel Para que marco Ubi No, no, la concha puta de tu madre ¿Qué? Para ¿Qué choca? No, no, aquí para ¿Qué choca? ¿Qué choca? ¿Qué choca? No, no, Eddie, no, Eddie Está bien, Dito, perdón No pasa nada Ey, Dito ¿Para qué te bajás, boludo? Es para peor Vení, subíte, subíte Acá no pasa nada Ey, ey, subíte el auto Porque te la pongo ¿Me escuchaste? No, 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 rajá acá Pero si me ¿Qué pesas? Porque tengo un fitito Y vos tenés un rollo Y podés hacer lo que querés Jajaja Para, para, no Tienes razón Tienes razón, jefe Tienes razón, jefe Rajá, cabeza de caballo Rajá, cabeza de caballo No me vas a cantar, viejo Yo no soy cabeza de caballo En todo caso Sería caballo de cabeza ¿Me escuchaste? Puuu Ey, ey Ey, me tenés casado, eh Pará, don Omar Me tenés casado Don Omar confío con tú Con la pelada Olvidate Me refuyé ¿Quién sos vos? Yo soy que trabajo en el Bahama ¿Vos trabajás en el Bahama? ¿En el Bahama? Uy, no me la conté Uy, amigo Me arrastaste como una cuadra No, nos están cagando a tiro, rey Bueno, olvidate Nos re fuimos Uy, amigo Estoy re duro ayer No me la conté Que no me subo, eh Caballo, está más duro Que igual dime Amigo, estoy más duro Que tu abuelo Ahí está Nos fuimos Bueno, dale ¿Qué hacemos? ¿A dónde fuimos? Eh, a la cárcel, muchacho Hay que salvar al Bragas Que está por ahí Sin cochecito No me la conté Que sos un pelotudo, amigo En serio Che, Paquito ¿Cómo está la policía, eh? Paquito, ¿encontramos El código tren del cielo Al... Al Eddie Eddie, Eddie? El de tu culo y mi mujer ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí Sí, pelado, hijo de remil Puta Estabas hablando al pedo Ah, menos mal, menos mal Le pinché Le pinché La cuatro ruedas Al fitito ese Ah, eras vos Que disparó Pensé que dispararon ellos Yo me fui re cagado Con eso le estaba diciendo Que ranken Que ranken Que ranken Estaba re cagado El don Omar Confío con tú Con la pelada Olvidaste Yo no quiero decir nada Perro Perro qué Perro qué Dije que no quiero decir nada Ok, ok, ok Espero que lo demás Entonces Razer Federer Vete, chicos Vete, chicos Yo no quiero decir nada Perro Está de servicio, Paquito El pequeño delfín Que hacía Sí Te contaré una historia, muchachos Para pasar el tiempo Esta es la historia Del pequeño delfín Que hacía La última delfín Que hacía Che, ¿sabés que tengo Un nuevo sencillo Para la banda? Olvidate que con esta Saltamos al éxito De una De una Que saltamos al éxito Escuchate, Paquito A ver Te hacen la linda Te hacen la gata No te das cuenta Que tenés solo una pata Te hacen la cheta Una rica atada Tenés un chivo que marea Y que mata Pero igual No te quiero algo así Aunque te coma Lomo con la nariz Pero vos no sos Pero vos no sos El manager Sí, sí Pero no puede cantar Por ser el manager Pero él es el que nos Escribe los temas Rey No hablés sin saber Princeso Ustedes son como Como el rapero ese Que tampoco escribe Sus propias letras El argentino ¿Cómo es Liquitilla? ¿Cómo es? Olvidate amigo Sabés que ese Dicen que ese le paga A Yao Cabrera Para que le escriba Los temas Imaginate Olvidate amigo Se los escribe El youtuber Porque él no tiene talento Dice que no No te clava una rima Ese dice Olvidate Malas No, esa es la prima Boludo Es Drevkila Si te fijás Si te fijás En sus batallas Tiene un auricular En el oído Y le van pasando Toda la data Olvidate En la batalla Siempre antes de competir Se ponía la cocaracha ¿Entendés? Un niño era ahí Pum Y había un gordo pelado Que le iba editando Toda la rima Ahora decís Dice Brisa Pero vos te arrepiéndolo Para ver si me te quedo Que se para cuando me escuchara Las pegadas Pum Lo decía el chabón Al toque Lo re repetía Bueno loco Vamos a buscar Bragas Ah Reescritas Uhhh Pará amigo Escuchame Bragas ¿Te había pedido un taxi? ¿Qué onda? ¿Te había pedido un taxi? El de tu culo y mi maxi Uy me equivoqué Así no era Era otra vez No pelotudo Pará que te cargo No vemos No vemos Tú te vienes conmigo Perra Olvídate que estamos Todos conectados Rey Cuidado con el taxi Cuidado con el taxi No te vi No te vi No te vi Disculpa Disculpa Le vamos a enseñar Le vamos a enseñar Dale a este Como que pinche carnal Como que pinche carnal Como que puta Que pasa Que pasa Que pasa Loco Vea que son una banda No reparamos de mano Pará Pará Me estás cargando Compa Uhhh Amigo Olvídate que le dimos Olvídate que le dimos No me la conté Que tiene fierro Pará que le equivo Toda la bala Mirá como le equivo Toda la bala No me la conté Olvídate que le equivo Toda la bala Amigo Mirá como le equivo Olvídate que a mi No me pega ni a palo Olvídate que lo remato Olvídate que se paró De mano El vivotón No No dejaron retirado No dejaron retirado Olvídate que nos dejaron Retirado Rey No Olvídate que me paró En mano Ay 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 No me mató Chocalo Chocalo Si 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 Matalo Toma Dale 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 Chocalo 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 Dejalo 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 Amigo 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 No No Venganza Venganza Olvídate que lo hacemos pollo Lo hacemos pollo Olvídate que lo hacemos pollo Amigo Que te piensas Que somos cagones Amigo No hizo cagar un gigotín No No importa Tenemos un auto Y no tengo miedo en usarlo Donde está Donde está No No se puede No me la contesto Amigo Vamos a hacerlo pollo No hizo tocar No se hizo correr Me disparó justo en el orgullo En el orgullo No se jode Dale Braga Sos un pelotudo Que tenía que manejar yo Mogólico Hijo de la gran gorda Alien Que hijo de puta Amigo Me retinteaste Como Como vamos a escapar así Amigo Eramos 5 locos Un roll roll Y nos cago a tirar un tacita Amigo No te la puedo creer Amigo Pero yo tengo un bate Yo tengo un bate No 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 hay más explicación Tengo un bate Y no temo en usarlo Piedra, papel o tijera Estás loco Vos No No Ey No se puede Anda la concha De tu madre Ricky Vos jugaste al piedra, papel o tijera Bueno Pistola le gana Abate Uy era ese No me la conté Que era ese Es pollo Es pollo Amigo Por favor Hacelo pollo No, no era este No podemos No podemos No podemos No podemos No, este era un bot Boludo No, amigo Hagamos las cosas bien Hagamos las cosas bien Amigo Hay que hacer las cosas bien Exacto Vamos a seguir lo que dice Ricky El chabón no disparó Nosotros lo tenemos que hacer tocar ¿Entendés? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Paquito se fue Bueno, por lo menos Le lukeamos al taxi No puede más El taxi Tiene un trombo Parece Maxi Diorio Amigo Vamos a buscar a Paquito Llamalo Llamalo Preguntale que onda A ver Ahí lo llamo Bancame un toque Anda al yellow jack Anda acá A la moto 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 Acá está tu Gucci Ey, acá portate bien Escuchame Sí, sí, sí Obvio, obvio Solamente voy a pegar la 4 Acá te portas bien Más vale que sí Que hijo de puta Amigo Estamos todos cagados a tiro Amigo Amigo Todo bien Todo tranquilo Todo tranquilo Nadie tiene unas benditas Por ahí Acabamos de tener un atentado Contra nuestra vida No No La concha de la gorra No No Ahí va No Al hospital Acá Y gaseosas No me la conté Que hay un pelado Mue Ah, la pelotita Loco, eh Yo vengo a tomar un vinito Pum Dos fiambres O están quebrados O están en las últimas Que es lo que pasa Acá, caballero No me la conté Que no tenés brazos Che, he tocado de más turbio Princesa Uh, uh Che Virgen Te juego un pull Por la coca ¿Qué te parece? Si vos ganás Campeón Si vos ganás ¿Me escuchás? Uy, disculpá Sioli No te había visto ¿Qué onda? No hay ningún tipo de drama Te voy a pedir un favorcito Dímelo Así para arrancar Obvio Te metí la cabecita caballo Ah, no Pero yo nací así, eh Mi papá era un caballo Y se cogió a mi vieja humana ¿Olvidaste? Está mi cara normal Soy un híbrido Acá no atendemos ¿Sabes? Uh, amigo Me estás haciendo Discriminación animal, eh Esto lo voy a anotar En mi lista Invisible De cosas que me dijo Un hombre sin brazos, eh De cosas que Que le dijo la gente Que le chupó un huevo Exactamente Lo voy a anotar En mi lista invisible De cosas ¿Ves? Se te cayó el gato Yo te lo levanto Es el mismo librito Pará, pará Pará que lo anoto En mi lista de cosas Que me chupan bien la pija, eh Ah, él tiene la misma que yo La de broma el mismo Olvidate que somos primos Claro Che, pero usted ¿Cómo anota si no tiene brazos? Señor Scioli Con todo respeto Con la chota, jefe Ah, 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 ah Ahí tiene más sentido Una chota quíntuple Olvidate Si hasta tiene guante El guachi A ver Sería un gusto conocerla, eh No, 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 no puedo No hago exhibiciones en este momento Por favor Se lo pido Mirá Vos podés decir Ya la dejé Yo podés decir A ser ejé Ja dejé Dejé Tu dejé Dejé Mi no was Mahavian De wii De wii De pí Pero nada va a cambiar Que aquel me miró mal Aquel que está acá Me acaba de mirar mal Así que te pido Por favor Que te vayas un pasito para atrás Un pasito para adelante Mueva las calderas Mueva las calderas Mueva las calderas ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Que te mueva la caldera La caldera La caldera Que la mueve Que la mueve ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Vamos a hacer una cosa Una cosa tranquila Mirá Pásense todo De esta puerta para atrás De esta puerta para atrás Así no hay ningún inconveniente De esta puerta para atrás Vos también bragas De esta puerta para atrás Que yo tengo que arreglar algo Y miren todo para el otro lado Porque acá Voy a hacer algo ilícito Este guachín nerd de mierda Virgen No te animate al pool ¡Toma! Uy, está re duro Está re trabado No, lo siento No, perdón Perdón Para vos no era No, para No Pará, pará Que este chino Me debe Me debe un fiambre 100 por 100 de paleta Y 100 de queso Vamos a empezar a acomodar Los porotitos en su lugar Y bueno, jefe A ustedes si siguen así No van a hacer mortadela Pará, pará Que corre Corre Ahí está, corre Listo Me voy a correrlo Tranquilo, tranquilo Facha Que lo mío no te sale Mira, me pasó así Vos querés bailar Che No puedo correr Nadie corre a que Y lo mata por mí Que me robó la llanta Le tocó el culo a mi señora Y se fue Así no más la hizo No, no Pero la recuperé Después le tocó el culo a mi germe ¿Tienes salto chicly, vale? No No me la conté No me la conté Que no puedo saltar Bueno muchachos Mil disculpas Por lo que acaba de suceder Yo solamente quería arreglar las cosas Como una persona Normal Con violencia Obviamente Violencia extrema Así que El resto Es historia, ¿no? Mi nombre es Me voy a sacar A ver, parame Que me voy a echarme un meo Un segundito Venga caballero Por aquí O Jack Horseman Caballero no Caballo Señor Caballo No, no Le estoy Agarra el chicloso Caballo Venga, venga Siéntese por aquí ¿Qué tal señores? Buenas noches ¿Me da los burritos precocidos? Hola ¿Cómo le va gente? ¿Cómo andan? Alguien vio un caballo por acá Dice que andaba haciendo quilombo Yo lo conozco Amigo de mi primo Yo sí Me crucé un caballo recién Y medio que me pegó con el bate Olvídate No sé qué le pintó Pero bueno Eh, a vos te conozco ¿Cómo estás? Nada Nada ¿Qué haces bombonazo de Gutiérrez? Me daría permiso ¿Te acuerdas de mí? Por allá en el estacionamiento Yo te giré una birra Y vos Sí, sí, me acuerdo Me dijiste Venito al Yellow Jack Que te pago la hamburguesa Y te doy millones de dólares en efectivo ¿Te acuerdas que me dijiste eso? Porá, porá Ponele que te diga eso No, jefe Estoy aquí para Disculpe Bueno, ¿qué espera? ¿Qué espera, señorita? ¿Cumpla su promesa? Che, qué irrespetuoso el caballero Mirá cómo se durmió, loco No tiene respeto este, eh Yo en la tienda A la mierda que estaba cansado, mirá Cabeza a la mesa Olvídate Mirá por ahí Es mucha cerveza Che, la cerveza te baja el estrés Porque ando con par de problemas laborales, viste Me bajo un poco No, no sé No, andá a nadar en río Si nadás Claro, si vas a nadar en río Se te baja Pero tenés que estar en pelota, viste Porque si no ¿Querés ayudarme? ¡Nya, repudio! ¡Nya! Olvídate que estoy acá Lo acompaño en sentimientos, muchachos A ver que tenía un amigo Yo, un calvito era Calvin Klein le decíamos en la ranchada El chaboncito estaba con nosotros Pintó tiroteo Se re cagó y nos dejó tirado, amigo Y ahora no lo encuentro Y no me atiendo el teléfono Me quiero rematar Olvídate Ojalá no le haya pasado nada, loco Porque me remuero, vas a ver, loco Al pelado le pasa una Yo reparto Tiro pa' todo lado Olvídate que lo requiero al pelado Más vale que sí Va a ser, monito Ah, sí, no hay tiempo Listo ¿Qué pasó? ¿Me llamás a un médico? Sí, sí Ahora llamo Uy, por favor, loco Que tengo toda la cola rota Olvídate Con todo respeto Pero bueno, estaba en mi patio Lo llevé al lugar Che, ¿y esto qué onda? ¿No tienen casa? Que duermen acá en el bar Son igual de borrachos Que todos acá En el norte Ahora a ver Voy a tomar una rica Manaos Olvídate O una cerveza Mmm, la caguama Más vale que sí Pintó la caguama Dos cervezas Uff, olvídate No, el Ricky Tartre No, el Ricky Porque le iba a decir Que como está vestido No le hace buena combinación Los tacos, ¿eh? Me tomo una botella Y todo me da vuelta Todo me da vuelta Todo me da vuelta Me tomo dos botellas Y todo me da vuelta Todo me da vuelta Canta el señor ¿Qué pasó, Ricky? Tranquilo, tranquilo, muchachos Tranquilo Nada Nada más, nada, boli ¿Qué pasó, Ricardiki? Está muy duro Hola Che, yo me estoy sintiendo medio mal, loco Me estoy sintiendo medio mal Decime que llamate al MS Sí ¿Lo llamate? Sentate, sentate ¿A usted también le tiró ese loco? ¿Cuál, cuál, cuál? Ah, el taxista Olvídate, amigo ¿Estoy re herido, no? No se lo ponen los tiros, boli ¿Qué tiene en el pecho? Amigo, me dio cuatro tiros en la gamba, amigo No puedo ni caminar yo, princesa Tranquilo, tranquilo Entonces, tranquilo, amigo Quédate acá sentado Sí, con la cuestión que he pasado también Para que estoy medio en pedo Vos sabés que la adrenalina me sube por los poros Tranquilo, bro, tranquilo La concha de tu madre, esponja Tiene que tener cuidado con la gente que tiene armas, boli No podemos batear las balas nosotros Pasa que el paquito tenía arma, amigo Entonces yo lo quisiera cubrir Y el chaboncito se reparó Bueno, y resulta que la cuacha venía y me dijo Hola, ¿qué tal? Que yo le dije que le diga que Uy, ella me dijo Ah, entonces todo el mundo dijo ¡Wow! Cuando el público enloqueció El arma le decimos a nuestro aparato reproductor masculino Señorita, charla de hombre Por favor, váyase para allá Si no quiere que se lo enseñemos ¿Y sacó la arma? Ah, sí, mire ¿Sabés a quién le pertenece este bar? ¿A quién le pertenece este bar? Mire, me voy a dar vueltita para que vea acá mi camperita Che, lo de la camperita somos nosotros, reina La camperrita, la camperrita, la camperrita Sí, sí A los tiros te voy a sacar la camperrita Si me seguís hablando así ¡Eh! Pero así tratás tus clientes vos Marimacho, hijo de mil putas No estás consumiendo nada Encima ni siquiera tenés una mesa Pero si estoy rescabio Pedazo de hijo de... La señora honorable Me tomé como tres cervezas ¿Cuánta querés que me tome? ¿Cómo sabe que mi madre es honorable? ¿Cómo sabe que mi madre es honorable? Porque la conozco No me habla así, eh La conozco Porque mi madre era tremenda putita, eh Ah, sí ¿Y sabe qué le voy a decir? Que su madre era tremenda señora honorable Señora de paz ¿Eh? Su madre era lo contrario que es usted Su madre era una señora Un ejemplo era su madre Un ejemplo a seguir Un segundo, un silencio, por favor ¿Me escuchás, hermano? Che, amigo ¿Por qué no comentan? Que comente a la gente Boludo de la baja Que pongan solo moticones Guacho ¡Eh! A los moderadores Activen comentarios Hijos de puta En el asiento En el sillón que tenemos afuera Si Che, te veo corriendo, chiquitita Como que está corriendo Este, compa Lo mismo le dijo Tu abuelo A tu hermanita Cuando le mostró El que ya sabes qué En el ya sabes dónde Uy, la revoqué No, la revoqué No me la conté No me la conté Que la revoqué No me la conté Acabo de revoquer La revoqué, eh No me la conté Uy Subite, subite Subite, subite Subite, compañero Subite No me la conté No me la conté Amigo que la estaba probando No me la conté Que Acá, vos sabés Que somos buena gente No tocás la moto De nadie, hermano Disculpá, loco Disculpá, loco Vos sabés Fue todo un malentendido Está bien Está bien, loco Un malentendido Dale, dale Disculpá Un malentendido, loco Un malentendido No volverá a ocurrir Lo prometo, eh Prometo que no volverá a ocurrir Obvio que la última vez Obvio que la última vez, Rey Uy, pará La estaba probando nomás, Rey La estaba probando, Rey Pero chupame la pija Uy, no me la conté Que me morí Anda la concha Bien de tu madre Compañero Anda la concha de tu madre Y yo que Y yo que me hacía el picante Pero anda a cagar La concha de tu madre Vos ves La concha de tu madre Vos ves Vos ves La concha de tu madre Vos ves Vos ves Que hijo de puta Que soy, boludo Por qué soy tan mala gente Amigo Por qué robo Por qué mato Solamente tenía que estar tranquilo Y agradecer el grandioso día Que el Jesucristo Bowie Nos ha dado en esta sitio Que hijo de puta Que hijo de puta que soy La concha de tu madre pero cállense ¿qué haces con ese corte? olvidate amigo, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? el mala leche de Lope, me dicen amigo que hijo de puta amigo, no me la conté que es una vina de argüenza que hijo de mil puta amigo, la concha de tu viejo la concha bien de tu viejo amigo, yo que mi mente decía no, olvidate que esto sale re peor, olvidate que no me agarra ni en pedo, mira mira como estoy, con la mano en el culo y los talones también a la pelotita, diga la nola la concha de tu viejo pero un tono me trae una vez la moto no, amigo, me remandaron a frente que quise robar una motora y me remorí ojalá que el oficial no sea el ¿te imaginás que el oficial ahora sea el mismo pelotudo de hace un rato? no, no me la conté me reviven y lo hago a pollo de una, lo agarro los palas encima me están llamando el robo mal es salvo, hagan clip, hagan clip de ello y paso me lo que ah eso, le estaba diciendo que voy a activar un canalcito ahí secundario como de youtube tipo no le voy a dar mucha manija pero se van a estar subiendo videitos piola de los copilados de los stream como para tenerlo ahí acomodadito así que después le voy a dejar el rinxito no, mira mirá, amigo, me hizo la moto no tiene brazo el Gil me habla el pelotudo, amigo, no ves que estoy muerto no ves que soy un cabader un cabader o un calaver o un davader Acá está el fiambre ¿Ya está? Mucha idea Sí, sí Ah, bien, viene ahí, eh No, no, te la puedo creer No, amigo Digo, solamente le he fue visto, eh Quiero presentar cargos No, amigo, me van a presentar cargos Amigo, ¿cuántas veces me estoy preso en la concha de todo? Esta es mi casa, pero esta es jurisdicción, así que Es un negativo de descarga Amigo, me llevan, me estoy preso nuevo, me corto la happy, acá no me hagan, olvidate No puede ser, loco, yo soy un tipo de bien, lo único No le hago mal a nadie Si robo la moto, nada más la estaba probando Voy a rollearle así ¿Con el resto? Tres veces intento robar la misma moto El gordo Jackson, amigo ¿Qué onda este gordo? No, amigo, ¿qué onda? La policía está en cualquiera Otra vez la de Houdini No, no la puedo hacer porque si hago la de Houdini muerto Pierdo todo, amigo Pierdo todo y ni da, boludo Ya me quiero matar porque me quitaron el arma al principio La concha de tu madre, boba esponja ¿Por qué decía eso, boludo? Se me re pegó esa Me pasaron un audio la otra vez al whatsapp De un chabón hablando como en el calamardo Diciendo eso y me cae la risa Se me pegó Amigos, ¿vieron tú quiénes son, boludo? ¡Rebebame la concha de tu madre! ¡Direme que estoy hecho pija en el piso! ¡Qué hijos de mil putas, loco! ¡Tan larga la van a ser! ¡Ayuda, loco! ¡Hasta el mecánico! ¡Hasta el taxi voy a llamar, loco! ¡Che, taxi, ¿no me llamas un MS de Honda? ¡Es para un amigo que chocó con la moto! Nada, venía a ver a mis compañeros trabajar No, amigo, mira quién es este ¿Qué te largó eso, amigo este, el que me quito el arma? ¡Ay, Dios mío, encima, ¿quién me mandó a robar una moto a mí en el medio del desierto, amigo? ¡25 horas tardarles de meses en llegar hasta allá! ¡La concha de su vieja, MS! ¡La concha de su madre! ¡Ahí junté un toque el plato, amigo, pero ya fue! ¿Qué tal estoy yo solo? Si me muero de una cortadura en el pie de plato desangrado, ya saben por qué fue, por un plato ¡Je! Amigo, ¿qué espera este pelotudo? ¡Me está retilteando tan larga la base para revivirme, flaco! Por favor, te estoy pidiendo con toda mi amabilidad Que me metas una inyección en la cola Y me despiertes de este horrible sueño que estoy paseando, Rey ¡Uy, se viene el estornudo, eh! ¡Se viene, loco, eh! ¡Ahí se...! ¡Ese vino grandecito, Eric! ¡Dale, capo, que me bajan los viewers! ¡Che! ¡Media pila! ¡Amigo! ¡Tantas ganas de rolear, tenés revivirme! ¿No ves que choqué? ¿Qué tendría, me pone? Estaría desmayado por un choque ¡Dale, amigo! ¡Por favor, dale! ¡Bien, caballero, por fin! Un toque más bajo y me hacía el RCP en las pelotas, eh! Me apretaba el huevo, me hacía chiflar y me revivía, compañero ¡Uh! ¡Ah, choqueona! ¿Todo bien? Estoy un toque mareado, no sé ni qué pasó, Ray ¿Si? Tranqui, tranqui, tranqui Gracias, compañero, eh! ¿Cuánto te debo? Ahí estaba la facturita Dale, eh! Si puede ser un cañoncito, hacerme una factura de esa, o... ¿Cuánto querés pagar? O una tortita negra Y si yo me decís cuánto quiero pagar, yo quiero pagar 2 pesos, pero... Más que nada por la espera, viste, hace 45 minutos que estabas desmayado, pero... No, bueno, pero no sabes el quilombo que tenemos Si, me imagino, me imagino ¡La concha de tu madre! Eh, ¿cuánto querés que te pague? ¡Príncipe de Persia! Lo que usted diga, eh! Soy todo oreja Ahí te llegó la facturita No me la conté, no me maté, que tengo que comprarle los pañales a la nena No, pero dale, si con la cadena que tenés Si, esta matrucha, amigo, la compré en la boliferia Más vale que sí No, vos sos amigo del Bragueta, yo hablé con él Ah, si? Amigo amigo de Bragueta Capo Bragueta Me cantó, me cantó el Astro B y toda la cuestión que está Che, tengo como 27 multas de Cruz Roja, digo, factura ¿Cuál será la tuya? Uy, la de 15 de 500 Uy, no me la conté, que pagué otra Tengo dos de 500 Ah, la mierda, que estoy quebrado, si que hago todo esto Ahí me llevo, ahí me llevo, ahí está Dale compañero, muchas gracias, eh Cuidate che Muy amable Un saludo a Bragueta Me dejaron retirado, Bragueta lo veo y lo hago pollo, así que seguro que te llamen para que lo revivás, Rey, nos vemos Hey, hey caballero No, encima ahora me van a hacer pollo estos pibes Caballero Como está muchachos, que pasó, no me acuerdo de nada, Rey, todo bien? Bien, venga por acá, si Por a donde? Por aquí Pero vos te pensás que voy a seguir a un hombre con sombrero raro y una pistola en la mano? Me parece 100% confiable, así que más vale que te voy a seguir, donde, donde? Mira, escúchame, esto no es una pistola o así Bueno, por las dudas, por seguridad, voy a proceder a caminar con esto en la mano, por si se hace loco, ok? Como? Ok, mira, escúchame Te escucho, Mo Me llegó un... Me llegó un llamado, Don Civil, que usted estaba robando una motocicleta La verdad, si te digo te miento, compadre, yo lo único que me acuerdo es que me acabo de despertar No sé ni que hacía acá En serio? Y si, sigo todo mareado de Rey Me acaba de ayudar y le merece un toque, me había desmayado Bien, si, mire, póngase contra la pared por favor, aquí, allí Pero... Vos que te crees que sos, camarada, con todo respeto Bueno, soy el oficial del sheriff Y vos queres que yo te tome en serio con ese gorro de salame y esa vestimenta de virgen? Estamos todos locos acá Bueno Si usted viene como oficial, yo lo respeto, si usted no es oficial, no lo respeto una mierda Es oficial usted, muéstrame la placa, ve la placa Mostrame la placa, si no tenés placa, te rompo esa caca, mirá que rimita que te hice Ahí tiene mi placa, la podes ver en mi pecho La verdad que no la estoy viendo, caballero, así que... Procedería a partirle la madre con el bate, que le parece mi propuesta? Intentalo a ver No, 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 yo soy un tipo honesto Bueno, contra la pared ahora le estoy diciendo Chupame la pija, camarada, vos me dispará con eso y te cago a tiro, así no más te lo digo Hasta que no esté seguro de que usted es un oficial Le estoy mostrando mi placa? Si, está bien, bueno, mirá, yo te muestro la mía, mirá Ahí te mostré mi placa, caballero Yo también soy un oficial Tranquilo, loco, ¿por qué me electrocutás? Pelotudo de mierda, ¿por qué mierda me electrocutás? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no te conozco a vos Ah, era oficial de verdad, anda cagá, compañero, era todo jodita, rey ¿Cómo querés que te tome en serio si no estás vestido de oficial, hijo de mil putas? ¿Cómo que no estoy vestido de oficial? ¿No está viendo mi placa, mi vestimenta? No, amigo, está vestido más gracioso que mi abuelo cuando se puso borracho y lo vestimos de sirenita Bueno, si usted no conoce la jurisdicción del norte, que nos pertenece a la ciudad de sheriff, bien, no, no Y la verdad, soy nuevo en la city, pero usted no está vestido de sheriff, ¡la puta madre! Ahora sí, está bien, me esposate ¿De qué estoy vestido...? Usted tiene un coso de lopardo celeste, un pantalón a cuadradito blanco y negro ¿Cómo que...? Sí Y tiene un chaleco raro ¿Hue? Y tenía un sombrero del chaboncito ese de América, tipo un sombrero, ¿cómo se llama este? De Slash, ponele, pero con el cosito de Estados Unidos Que te lo volé de un batazo No, pelotudo, ¿cómo te voy a estar jodiendo? Preguntale acá, compañero A ver, a ver Si no, no te la hubiese hecho tan larga Sí, pero yo sé que... Tendría que ver el... Bueno, fue un error de la Matrix, entonces, oficial Mil disculpas ¿Pero vos cómo querés que yo me ponga contra la pared con un chabón vestido de pelotudo? Más vale que no, yo me hago respetar, yo estoy vestido gangster, olvidate Esto es cuestión de vestimenta Si vos venías de sheriff, te respetaba, más vale que sí Ahí está, el tío Sam Yo vengo vestido de sheriff, lo que usted vea y lo que yo no, eso ya... No, 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 eso es otra cosa, porque acá mi compañero, que es mi mejor amigo de la infancia O no, Billy, que eres mi mejor amigo Los dos lo vemos como un salame, así que... Proceda a vestirse, por favor, de oficial Y aceptar mis disculpas correspondientes, ¿ok? Yo le acepto la disculpa, pero le vuelvo a repetir que estoy vestido como oficial Mirá, te voy a sacar una foto y te la voy a mandar al Facebook Me parece que no va el caso, oficial, puede proceder con este muchacho porque ya... Sí, bueno, entonces usted me decía que el sujeto intentó robar su... Su motocicleta Primero llegó al bar, alterando el orden público dentro del bar, sacando bates enmascarado Nooo, no era yo, el enmascarado no era yo, ¿cómo sabe usted que era yo? Luego que le dijimos que salió... Ey, eso mentira Tenía una máscara de caballo Tenía una máscara de caballo Sí, pero usted cómo sabe que era yo, tranquilamente podía ser otra persona Si el caballo yo también lo vi Dejá de mentir que vos no estabas Cuando salimos del local, se subía a la motocicleta de allá Yo no me acuerdo de eso, oficial, ¿eh? Es su palabra contra la mía, oficial, ¿eh? Yo quiero pruebas No pasa nada, no pasa más Y se sube la prusia moto y se la roba y se impactó contra el guarda-rider ¿Vos sos el dueño de Yellow Jack? ¿Vos sos el dueño de Yellow Jack? Dale, te está preguntando algo el oficial, rey, ¿eh? Uy, no me la conté que se me quedó sin internet ¿Eh? Uy, se me quedó sin internet la Matrix No se le da con... Dale, oficial ¡Nueve veces estuve preso hoy, loco! ¡No pude hacer nada! ¡Concha la lora! ¿Me escuchaste lo que le dije, Axel? No, no, se le... no se le escuché una mierda O sea, sé que me escuché lo que... ¡La concha de tu madre! ¡Vos me esponja! Entró con un bate y una máscara de caballo Se sacó la máscara de caballo Empezaron así... Che, pero pará, pará, pará Esto es cualquier cosa, rey ¿Vos cómo sabías que yo era el de la máscara? Hablás muy serio ¿Cómo sabías eso? Se la robó y se impactó contra la guarda-ridera Y además yo no me acuerdo nada Y además vos no estás vestido de oficial Así que no sé qué mierda estoy haciendo acá ¿Cómo que no estoy vestido de oficial? ¿Cómo hago para mandarte una foto? Hermano, tenías la máscara de caballo Entró hasta el local... ¿Y vos cómo la viste, chupapija? Mirá, desapareció Olvidate, ¿ves? Ya no hay testigo Le hice desaparecer Le dije capiche y pum Ya que en los diez olvidaste Judini, mi segundo nombre oficial Por favor, mil disculpas Por no reconocer su vestimenta de pitufo Sí, no se preocupe ¿Cómo? No, pero literalmente ¿Usted se viste así cuando no es oficial? Negativo, le estoy diciendo Que yo veo que estoy vestido de oficial Pero está bien Pero capaz que a mí se me bubeó de la Matrix Y lo veo con otra vestimenta Pero está demasiado Cero fachero Con ese vestimenta oficial Perdóneme de la arrogancia Pero... A ver... Hola hola Concha de tu madre, mire... Sí, te escucho, crack Crack líder, supremo ídolo ¿Qué onda? No me la conté que se trabó todo Ah, no, no se trabó No, me bajé ¿Qué hacés? Me bajé, boludo Fue sin querer ¿Cómo que te va? Fue sin querer ¿Ve? Ahí está Jejejeje La concha de tu madre ¿Qué hace? Dios mío ¿Qué? Lo debo lo deaba, chavos Mirá, me quiere pegar, está re loco Che, no me veo, ¿Vos me ves? Sí Ey Hey Jamás me atraparás, perra El Scurridison Johnson Jamás se dejaría atrapar por un idiota como estoy Si va a seguir así todas las noches lo va a atrasar y lo va a mandar de aquí nomás ¿Qué, oficial? Yo no estoy haciendo nada, ni siquiera me estoy viendo Oficial, ¿Dónde mierda estoy? Se me buggeó toda la Matrix, rey Pero chupame la pinja, estúpido Te estoy revoludeando, estúpido Te haré perder todo el tiempo que puedas La concha es de tu madre, papá esponja Oficial, ¿me escucha? No se me escucha, me parece Yo sí ¿Pero qué miedo está pasando? Ah, bueno, bueno Para la próxima le pego dos tiros Eh, pará, oficial, no me estoy viendo ¿Dónde estoy? Sí, 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 claro Oficial Usted me está bajando el auto Oficial Oficial, usted está más buggeado que la concha de la lora ¿Por qué no me deja libre acá nomás y fue? Subo hacia ahora ¿Dónde está, oficial? No veo nada ¿Dónde está? Va, ¿dónde estoy yo, boludo? A vos te veo, pero a mí no ¿Cómo? Ahí me subí, me parece Ahí se abrió la puerta Mirá, mirá, mirá Se va a abrir una vez más Y a tener que hacer la concha ¡Ay, la concha de tu madre! Ahí está, ahí está Ahí listo, listo, listo Me quedo, me quedo Advertido está Se baja Perfecto Eso quería ver Ahí está, oficial, estoy adentro No veo nada, oficial No sé qué me está haciendo Me parece que me está violando Así que voy a denunciarlo Amistosamente Le cabió Le cabió Olvídate que le recabió Olvídate que le recabió Papá ¿Qué te pensé que me iba a atrapar? Mira el escurridizo El escurridizo Johnson Sí que sabe lo que hace Perras Nadie se mete conmigo Qué hijo de puta, amigo Uy, igual me van a rebañar por esto Pero bueno, amigo No puede ser que esté tanto día ahí encerrado Amigo, ¿qué te pensás, loco? Media pila, camarada Olvídate ¿Qué te pensás? ¿Eh? Se la hice re peora, compañero Re peora, se la hice Le escondo el autito Olvídate que lo dejo ahí Y ahora procedo Amablemente a Agarrar mi autito ¿Cuál autito? ¿Agarro? Uno bien rápido Este voy a agarrar Y me voy a la mierda, amigo ¿Qué te pensás, oficial? Que tiene GPS Cuando vaya a buscar su auto Yo voy a atar en la concha de mi vieja ¿O no? ¿La hice piola o no la hice piola? Más vale que la hice piola Rey ¿Eh? Chupame la punta de la pichila Y ahora hago esto Mirá Ropa Quitar camiseta Ropa Quitar pantalones Ropa Quitar zapatos Ropa Máscara Olvídate, amigo Ya está La re hice Listo Ya está ¿Quién es el más piola? Yo, amigo ¿Qué te pensás, loco? Al abuso policial hay que tratarlo así Al abuso policial hay que tratarlo así Y no se me diga más, loco Se la hice re piola, loco Re piola El premio Nobel Al hombre con el pene más agradable del mundo Me tienen que dar De una De una, loco Olvídate Ahora el chabón va a ir a buscar su vehículo Por rompe pija, amigo Lo re troleé Listo Listorti José María Ya está Cantó José María Igual no sé por qué Se ve todo para el orto, amigo Si me curaron, supuestamente Acá había una ave, compañero Mirá la nave que tengo yo Un tremendo Tesla, amigo Este lo cargo dos segunditos Y soy yo Pipistrelas Chupame la bola Olvídate Me la olfateaste toda, oficial Te la puse en el medio de la boca Me la saboreaste con los labios Te la introduciste lentamente En el fondo del ojete Y ahora me capo Chupame la pija, amigo Te revoludié 20 minutos Y yo te estaba hablando bien, loco Vos me agarraste Vestido de pelotudo ¿Cómo querés que te tome en serio? ¿Cómo querés que te tome en serio? Si me estoy en la concha de la lora, amigo ¿Qué piola que soy, amigo? Soy un capo No, se me quedó sin afta la motora No, no me la conté que no tengo nafta Toma, bueno, ya fue Quiteo y me vuelvo a meter Mal ahí, amigo Amigo Si me bañaron Es imposible, boludo Yo hice las cosas bien Boludeo al policía, ¿por qué? Porque me vino a arrestar Y no estaba vestido de policía, amigo Ya fue Encima me tuvo ahí una banda Y dije, boludo, alto gede Y el otro chabón pelotudo ¿Cómo sabía que era yo Si me saqué la maca? El escurridizo Johnson, amigo Tres veces me escapé hoy De las mejores formas Papá, mirá Estoy re Estoy re atrevido Tres veces me da